De regreso, eso está el plato del día. Nereida Castillo, Juan Carlos Alvelo, Samuel Guzmán, Albanelli Familia y usted. Bueno, aquí estamos muy felices para seguir compartiendo con ustedes informaciones. ¿Y esta agua? ¿Me asusté? Sí, Planeta Azul. Mira, una agüita Planeta Azul. Con un envase totalmente reciclado. Reciclable. Pues sí, ahí viene el color verde. Déjeme decirle. ¡Ay, qué chulo! Déjeme decirle. Yo también me asusté y dije, ¡ay, la marca, cuídese! Que a propósito del plátano, hay un agua aquí mineral que su envase... ¿Va a traerme, me dijiste? Agua mineral. De la mía. Ah, por traer. De la que yo estoy comprando. Lo que pasa es que hay una comercial que se... Oye, Samuel. Adelante. Que su envase es totalmente reciclado de un tetrapack. Sí. Y la tapa es de un plástico que se logra de cáscara de plátano. ¡Wow! La hacen en México. ¡Wow, tremendo! ¡Oh! No recuerdo la marca. No se debe haber hecho ahora en este momento, creo que no. Claro, claro, no. El caso es que es muy buena iniciativa, entonces, Doña Albanelli de Planeta Azul, que ahora viene con una botella 100% reciclada. Tienen unas aguas saborizadas de limón. La probé. ¡Uf! ¡Qué buena! El final. Me encanta el nuevo slogan, todo fluye, eso para mí es... Sí, la de Toronja es mi favorita. ¡Escantón! ¡Oh! Un abrazo a esa agencia universitaria. Yo me la estoy tomando a temperatura, que también es una forma de tomar agua, que te permite, se supone, que ingeriré un poco más. Bueno, señores, tenemos más informaciones. El presidente Luis Sabinader, el Ministerio de Turismo, iniciaron hoy la campaña Juntos y nos vamos a alcanzar 10 millones de sonrisas, donde se informó de la llegada al país de 8 millones 245 mil 189 turistas en lo que va del año. Tenemos a nuestra compañera Francis Zavala en vivo con la información. ¡Buenas tardes, Francis! ¡Buenas tardes, mi querida! ¿Cómo están ustedes de ahí? Intentos de escucharte. ¡Ah! Dándole la buena nueva, Samuel. Pero bien. El crecimiento del turismo sigue bien tampoco, según el ministro David Collado, ¿no? ¿Qué explicaron y qué dijeron? ¿Y cómo lograremos de 8 millones llevarlo a 10 millones de aquí a diciembre? Ellos tienen más o menos un estimado, tanto el ministro David Collado como el presidente Luis Sabinader, ellos han destacado y han informado que los resultados y el crecimiento del turismo en República Dominicana se debe a la alianza público-privado, y han destacado esa parte. Llegar a la mesa de los 10 millones, que es lo que aspira el gobierno, es como con un la llegada de los turistas a través de cruceros. Claro. Ahí es que hemos crecido. Para esto entrará en operación el puerto turístico de Cabo Rojo. Entonces, el primer crucero llegará al país por esa parte del país este 18 de diciembre, según adelantó el presidente Luis Sabinader. Por esa vía, según el ministro Collado, en lo que va de año han entrado al país 6 millones de visitantes vía crucero. Y ellos estiman que con la apertura y los acondicionamientos de los puertos se llegaría a la meta que siempre ha aspirado el gobierno de la llegada de 10 millones de turistas a República Dominicana. Y mira, aquí, Francis, ¿por qué no le gusta mañar, abultar las cifras? Porque si aquí tomáramos en cuenta los haitianos, ya llevamos como 28 millones de turistas. ¿Turistas? No, no, no. 10 de haitianos, más los 8 que tenemos. No, porque entonces serían visitas de extranjeros. No debe ser el término de visitas de turistas. Francis, ¿tú sabes qué? Y no sé si eso lo explicaron. Existen unos estudios que dicen más o menos cuánto gasta cada turista, dependiendo del tipo de turismo que hace. Y por ejemplo, escuché una vez, no estoy segura y no sé si eso se ha hablado, se hablaba de que el turista de crucero gastaba 100 dólares diario promedio en cada puerto donde llegaba. ¿Se ha hablado de eso? Mire, realmente en el día de hoy, a veces se da detalles de los gastos de los turistas que visitan el país. También detallan los días que duran. Tú sabes que hay unos que duran tres, unos que duran un mes, unos que duran 15 días, Unos que duran horas. Pero esta vez no dieron tanto detalle de las informaciones, producto de que, como ustedes saben y tienen la afirmación, el presidente salía del país hoy hacia Washington. Entonces, producto de eso, adelantaron. Lo más importante fue el lanzamiento de la campaña y se concentró en decir que los turistas que han visitado el país, que son 525 mil exactamente, si no me equivoco, en el mes de octubre. Son 619 mil 204, 531 mil 17 llegaron vía aérea y 88 mil 187 llegaron vía crucero. Exacto. Y en lo que va de años es 6 millones. En lo que va de año, 8 millones. No, 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 el total. El total. En total, en todos los tipos de transporte. En total, 8 millones 204 mil turistas ya han llegado al país. Este año. Este año. Que era lo que ya decía en el principio. Se alcanzan los 10 millones. Tenemos que tomar en cuenta que la temporada alta comienza, acaba de comenzar, creo que el 16 de noviembre. Lo pasan fácilmente. O algo así, o sea que vamos a pasar, seguro. La eficiencia de ese ministro, del ministro Collado, no ha sido puesta en duda. Ha sido el mejor ministro de turismo que hemos tenido en los últimos cuatro años. Debería ser el candidato a senador en el distrito. En los últimos cuatro años no. ¿Senador? No, ay no. El turismo lo necesita. Yo creo que él está proyectado para algo más. El eslogan para que se quede es el turismo lo necesita. Yo creo que él dejara de ser alcalde, porque yo dije, ¿por qué tan poco tiempo si podía ser dos, multiplicar por dos esas? ¿A ustedes que les gusta regalar? ¿Y por qué no puede ser senador? Porque a ustedes les gusta mucho regalar ministerios e instituciones. Si él lo está haciendo bien ahí, ¿para qué lo va a quitar? Él está proyectado para presidente. A ustedes les gusta mucho estar regalando. Está proyectado. El turismo lo necesita. Estoy de acuerdo. El turismo lo necesita. El turismo necesita David. La ciudad tiene de más con Faride. Bueno, pero realmente. ¿Ya la tiene? Le escucharon a Faride ayer. Que duerme desnuda. Sí, que duerme bien y duerme sin ropa. Pero saben que el contenido no tiene nada que ver. Tiene que ver con el manejo y la transparencia de su función. No está interpretando, Nereida. Que yo me iba a mandar a usted a interpretar. Es el problema mío y es suyo. ¿Quién le ha dicho al dominicano? ¿Qué es lo último que hable el dominicano? Que duerman con ropa. Que duerman con ropa. Que lo van a venir a buscar. El dominicano no, Yulisa Sesto. Así. Así es que, aclarar, Francis, que nuestro ministro de turismo, nuestro exime, ministro de turismo. Y potencial senador. Eximio, esa es la palabra. Senador, no, es Faride. Que no podemos. Que para eso está Vinicito, para eso está. Vinicito de reformista. Mira, léanse el artículo de hoy de Yalicia Pinal. Léete el artículo. Para eso está como que se llama ese hombre Guillermo Moreno. Para eso hay de sobra quien lo pueda hacer bien. Para eso está Faride. Faride, ya tenemos a Faride. Faride, Faride, domingo alcalde. Domingo alcalde. Alcalde, alcalde, va para alcalde. Desde ese lado. El ministro siempre es optimista con el crecimiento. Él dice que en estos momentos muchas personas estimaban que se estaría hablando de la caída del turismo y que todo lo contrario. Y que desde el 2019 a las fechas, el turismo ha crecido en más de un 40% pese a todos los obstáculos y la pandemia y todo lo que ha pasado en la República Dominicana. El mejor ministro de turismo que hemos tenido en los últimos cuatro años. Sin duda. Del 2019, él dice. Bueno, cuatro años no. Sí, del 2019. Ah, pero mira. Ah, los últimos 20 años. O sea, tú estás diciendo que Francisco Javier es un toño. Mira, no, no, espérense, mira que sincero ha sido el ministro señalando que el turismo viene creciendo incluso desde la pasada gestión gubernamental. Claro, y eso es bueno. Un plan estratégico de Danilo, no de Francia. A mí me habla de estadidad cuando hablamos de que las cosas se van construyendo. La educación que tenemos ahora. Danilo empezó con el 4%. Entonces, lo que tenemos que hacer es construir, 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 hacia mejorar cada pecado. Eso es tú que eres perremeísta. Pregúntale a un peleísta para que tú veas. Mira, en la realidad no es así. Porque si en la realidad fuera así. La campaña que hizo Turismo y presentó. Pero tú es terrible, tú es terrible. Yo no voy a ir de aquí. Estoy callado. Me pagan para que hablo y no me dejan hablar. Presentado, porque tú vas a hablar con turismo. Porque yo voy con turismo también. Yo voy a decir que la calle es el que manda. ¡Franci, gracias! ¡Franci, chavala, muchas gracias! ¡Ay, Franci, no hablamos nada del lunes! ¡Ay, Dios mío! ¡Vete, Claude! ¡Buen provecho! El plato del día.